Muy buenas a todos y sed bienvenidos al noticiero Pijoprogre de hoy, 20 de octubre de 2019. El separatismo se divide. Así se podría resumir lo que sucedió en el día de ayer cuando un grupo de los autodenominados Comités de Defensa de la República expulsó al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, de una protesta en Barcelona convocada contra las intervenciones de la Policía Nacional y de los Mossos de Escuadra. El dirigente republicano se vio obligado a abandonar la manifestación al grito de traidor. Ay Rufi Rufi, ¿no creerías que estos descerebrados te iban a seguir al final del mundo y más allá, verdad? En cuanto dijeras algo mínimamente sensato y mira que eso es raro en ti, estaba claro que ibas a ser carne de cañón para ellos. Si es que el refranero español es muy sabio y en esta ocasión no me queda más que decir que a todo cerdo le llega Susan Martin. Esto es lo que pasa cuando te has pasado años alimentando el odio y cuando los descerebrados que tú has creado ven que les intentas parar aunque sea un poquito y se revuelven contra ti. Cualquiera con dos dedos de frente sabía que esto en algún momento pasaría. Habéis estado jugando con fuego y se os ha ido de las manos totalmente. Eso sí, ahora que a Rufi le ha entrado el miedo en el cuerpo imagino que recurrirá a papá Estado para meter en vereda a los borregos. Si es que mira que es opresor de este país llamado España, que siempre le saca las castañas del fuego a estos inútiles. Aunque como todos sabéis, este señor no es santo de mi devoción precisamente, he de decir que tras disfrutar la escena en un primer momento, más tarde hasta me dio un poco de lástima verle rodeado de sus cachorros mientras estos le largaban de allí entre insultos y abucheos. Una auténtica pena ver el nivel de fanatismo al que algunos han llegado, aunque él mismo sea uno de los culpables de esta situación. Aunque pensándolo bien, puede que los que le increpaban fueran tan solo los infiltrados de los que hace unos días hablaba Torra. El gobierno central debería parar esto, desde luego. Imagino que con tanto envío de infiltrados, a estas alturas habrán perdido la cuenta igual a lo tonto, ya son un par de millones que están esperando órdenes y mientras tanto, para pasar el rato piden la independencia y boicotean Cataluña. En fin, voy a sentarme a esperar la rectificación de Torra al respecto, aunque me parece que me puedo morir esperando. Al fin y al cabo, ellos son la raza superior, que todo lo hace bien y no comete errores, y menos pide perdón por los mismos, si es que los cometen. Y es que al fin y al cabo, a ojos de este personaje siniestro y fanático, somos bestias salvajes. Y sí, Rufián, tú, de padres andaluces, eres el mismo tipo de bestia salvaje que nos considera a nosotros, pero peor aún. Cría cuervos y te sacarán los ojos, como te ha pasado. Sentémonos a disfrutar como el monstruo separatista que han alimentado durante tantos años, engulle uno a uno a sus creadores. Ya lo veréis. En fin, si os ha gustado el vídeo y queréis que os tenga informados de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo de los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.